¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este primer gameplay del canal y el día de hoy estamos estrenando Resident Evil 4, así que sin más, vamos a darle. Resident Evil 4, así que sin más, vamos a darle. Resident Evil 4, así que sin más, vamos a darle. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento. Esto, esta vez, podría ser distinto. Debe serlo. Así que dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro. Ayudadle, dijo. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. Ay. O quizás sí. Qué extraño sentido del humor. Te voy a contar un secreto. Entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente por aquí. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno. Entonces será un día como otro cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarme. Pues creo que es aquí. La naturaleza llama. Ahora vuelvo. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos bañan a multar. Pues vaya ayuda. Y aquí comenzamos. Creo que... Bueno. Esto viene siendo igual que el demo. Quiero ver qué tanta diferencia hay entre lo que fue el demo y... El juego final. ¿Se durmió? Ah, le valió madre. Ni hablar. Muy bueno. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¿Hay alguien? Se acerca el juicio Sí, igual que como se vio en la demo Perdón por la intrusión Busco a un policía ¿Vino aquí? Muy bien ¿Saben? Tengo una duda Y es que ese grito que se escuchó Se supone que viene siendo el policía ¿Cómo es que se escucha si Uno, se supone que Pues él ya lleva muerto Bueno, más bien a estas alturas Él ya debería estar muerto Y dos, que está ya solo Abajo en el sótano ¿O será alguien más? ¿Será el otro policía? ¿Qué? ¡Eh! ¡Colenta! ¡Necesito apoyo! Te oigo ¿Dónde estás? ¿Qué le está pasando? Pues parece que sí lo multaron ¿Qué fue eso? Vamos a ver qué tanto hemos aprendido de la demo Qué tanto me humillan No me jodas ¡No! ¡Ah! Hágase para atrás, don José Esto va de mal en peor ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡No! ¡Pero no te puedes esconder! ¡No! ¡No te meus hungillan! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! ¡No te puedes esconder! Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguirre Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido, veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Me voy, hablamos Con permiso Por este lado no hay nada Disculpen si de repente ven que me detengo demasiado Es que me gusta Ver a los alrededores Para tratar de no perderme Pues de muchas cosas Pólvora Para los barrenos Oh, perrito Pareciera que Creo que le añadieron Gusanos Esos gusanos yo no recuerdo Haberlos visto en En la demo O será que no preste Mucha atención Pero algo que sí me fijo Es que tarda demasiado En renderizar Las texturas Al menos esto en Play 4 Pabos Para las skins CJ ¡Se al menos! ¡ me halla! No ¡No No 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 ¡Suscríbete al canal! Una cegadora ¿Saben qué es algo que me llama mucho la atención? Desde la demo Que cuando abres esta puerta De las cuatro cabezas Esa siempre se cae Siempre, y no sé, me da a pensar que Algo, algo esconde Algo oculta Pero Según yo No, no, no tiene reacción Ante nada ¿Quién sabe? A lo mejor estoy alucinando Qué raro, no puedo abrir los binoculares Ah, bueno Al cabo que ni quería Ahí voy mi tía Casi me ve Puedes correr Pero no te puedes esconder Eso le pasa por fumador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero tratar de deshacerme Lo más que se pueda De ganados en sigilo Antes de Llamar la atención de todos De todos modos yo sé que no se puede Eliminar a más de dos O al menos eso creo Yo no he podido eliminar más de dos en sigilo De hecho ahora que lo pienso La jugabilidad me recuerda muchísimo a Telastofos Desde Lo del cambio de arma con la cruceta Que ahora ya corres con R1 Y esto del sigilo También Creo que si es bastante obvio Que tomaron Inspiración de eso para la jugabilidad Aquí vamos Y ya me vieron Vámonos Maldito perdo No me joda No me jodo No me jodo No me jodo ¡Vámonos! A ver, vamos a primero cerrar el paso aquí Y los barriles Bueno, supongo que no Pero me pregunto en qué momento se podrá conseguir la metralladora La conseguimos en el demo, pero dudo que aquí la consigas tan rápido O sea, incluso con truco, dudo muchísimo que la consigas tan rápido ¡Ay, güey! Este güey ya se metió Lágrima Índigo Vamos a ver si podemos matar al Dr. Salvador Antes de que suenen las campanas No siente nada Rubén ¿Quién soltó eso? ¿La doña? ¡Uy! ¡Uy! Me estoy encerrando yo solo aquí ¡Vámonos, pojo! ¡Ojo! 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 ¡Ay, güey! ¡Ah! ¿Dónde está la motosierra? ¡Ah! Ahí está ¡Ole! ¡Vamos! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La sentí cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! No me permitió hacer El remate A ver ¡Combinemos una Verde y una roja ¡Listo! ¡Ah! Genial. Una esmeralda fue lo que nos dejó. ¡Ay, Dios! ¡Ya me encerraron! En serio, en este juego es muy fácil que te acorralen. Tienes que estar cuidando tu espalda muchísimo. Lo bueno es que son tontos si te avisan. ¿Ya? ¿Es hora de irnos a misa? La campana. La campana. Al que huye de fe. Él nos invoca. Tenemos que servir. A Lord Shadler Todopoderoso. Es la참 y le va a la kindergarten. La ciudad. ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? Nido a Cóndor 1. He identificado la ruta al lago. Debería haber un gran molino. Hay un camino que va por detrás. Un molino. Recibido. Y ten cuidado. Corto. Muy bien. Un molino. Antes de seguir avanzando quisiera... Huevo, café de gallina. Quisiera inspeccionar toda la zona porque yo sé que aquí todavía hay muchas cosas que puedo usar. No. Espera. Otro huevo. Al menos de hambre no me voy a morir. Y aquí también está el cajón cerrado. Muy bien. Ahí voy. No, man. Y me sacó de onda. ¿Qué pasó, Don? ¿Por qué no fue a misa? ¡Ay! Yo pensando que ya lo podía rematar. Ahora sí. No más porque lo maté, pero sí me lo imagino al día siguiente de... Llegando al templo y que le dicen los otros aldeanos... Ayer vino Lord Saddler. ¡Ah! ¡Qué mal pedo! ¡Se murió la vaca! Y eso que creo que ni me metí aquí. Vamos a ir por acá. A ver, por aquí atrás. Esto no se puede abrir, ¿verdad? No. Necesito una llave. Ayer vino. Otro rubín Y más munición Yo creo que ya inspeccionamos todo Muy bien Güey, qué onda Esta cosa tiene gráficos de Play 2 Ah, no, ya Ya, ya se ve chido No sé si sea por Lo mismo de que es La versión de Play 4 O No sé Haga falta algún parche O algo para que De repente ese Eso es Pues para que renderice bien Para que las texturas se vean Luego, luego No tarden en En salir ¿Qué es esto? Oh, los emblemas Yo que quería pasar por aquí Con sigilo Me puse el pie yo solito Escucho una voz Pero ¿dónde es? ¿Qué es esto? Colgante de perlas Muy bien Para dárselo a A la Ada Cuando la vea A ver si me perdona Aquí hay otro emblema Y llevamos dos Otro ¿Qué es esto? Destruye los medallones azules Por el amor de Dios Que alguien destruye Esos medallones azules Que esos lunáticos Religiosos Han estado colocando En el pueblo De recompensa Son espinelas Por tres Y llevamos tres de cinco Muy bien Acepto el desafío Veamos que tan difícil Se hacen Esos medallones ¿Qué tanto se dan a desear? ¿Qué es esto? Lo que veo Aquí vamos a tener Que conseguir Muchas llaves ¿Ya por dónde? ¿Por aquí? A ver Vamos a ver Si por aquí Podemos pasar Sí Listo Más cartuchos De escopeta A ver si Me hace falta Un engrane Pues sí Leon Tenemos que arreglarlo Todo Porque aquí Estos alienos No No arreglan Ni sus casas Una jarra Según yo Estos Los podíamos Combinar Con 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 Las piedras ¿No? A ver Sí Sí se puede Entonces Vamos a poner Una aquí Vamos a poner Una aquí De costar Cuatro mil Pecetas Ahora cuesta Doce mil Muy bien Creo que la señora Está aquí Adentro Cuchillo De cocina ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Es el güey De la cabeza De toro Ah Miren Un medallón Ah Eso Vamos a ver Si lo podemos hacer Caer en una trampa Que me siga Ay no Ah ¿Qué hice? Ah Es que estaba agachado Y presioné Para correr Y pues Me levanté Obvio No Fue un fail Mi plan Ah Eso no Esa escalera No la puedo tumbar Justamente Siempre me pongo En el camino De las De las hachas Que me lanzan Ah Corre Ah Creo que ya vi El quinto emblema Pero ahorita No puedo No Corre 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 Ah Dime que si abrí Esta puerta Si la abrí Bien Necesito una granada O algo Algo que poder lanzarle Yo no tengo ¿Verdad? No No tengo ¿Dónde está? Ahí viene Corre ¿Qué es esto? Oh El engranaje Por el amor de Dios Que alguien me Que alguien me dé Una granada ¿Dónde está? Que no lo veo Ah No 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 es él Está el quinto emblema Listo Eso es todo Me asustó la vaca Pensé que había otro Bien Listo Ya nos podemos ir ¿Qué es esto? No, parece que por aquí no es A ver, por acá Hierba roja Vaya, en serio que el león está mamadísimo para poder mover esa carreta al sol Agarralo ¡Ay, güey! ¡No me jodas! Ya queda el puente, ¿verdad? Ah, ese se cayó solo Entonces supongo que en este remake no hay roca, ¿verdad? Este pasillo viene siendo la parte de la roca, si mal no recuerdo La que le lanzaban a Leon Muy bien Ya me vieron ¡Ay, güey! Ah, les digo que justamente siempre me pongo en el camino del hacha Bien Qué raro El aldeano pasó por encima de la trampa y no se activó ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, güey! 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 ¿Fueron todos? No No De ahí arriba, ¿verdad? Ok Ok ¡Ah, güey! 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 Otra llave Otra llave Me pregunto qué esconderá esa... Esos cofrecitos Este es el lago Entonces, ya... Ya es aquí en esta parte donde podemos disparar al agua y... No No No, parece que no No sale el pez Ah, pero miren Desde aquí se ve el castillo No recuerdo que estuviera tan cerca del pueblo ¿Será aquí? Alcanzo a escuchar una... 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 Una mina De esas de cable Otra llave Oh... Ahí está... A ver si desde esta distancia no me... No, no me hizo daño Bien... ¿Quién es ese? ¿Porfirio Díaz? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Vale... La nalga Aradros... No... No... Ahí, güey. Lo entamalaron. ¿Quién eres? ¡No te muevas! Y pues aquí terminamos el capítulo 1. Ese Vitoris parece... Pinta mucho para ser otro Mr. X. Y a Luis lo entamalaron. Como en México. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a parar el video. Espero... Traerles los siguientes capítulos. Un video por capítulo. Así que pues sería todo. Muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado el video, te invito a que me des like y te suscribas para más videos como este. Y pues sería todo. Yo soy Alex y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chau. Gracias.